Amigos de Meseta Futbolera, los invitamos martes 7 de la noche. Vamos a hablar de Reboceros de la Piedad, porque ha iniciado de una manera negativa. Hemos estado trabajando, nos han dado las cosas. Picamos con sus directivos, también con Atlético Chavinda, que hay que recordar, perdieron en la mesa eso, definitivamente sorprendente lo que sucedió. Liga TDP en general, estaremos analizando, estuvimos en Liga Municipal. De martes, en Meseta Futbolera, Roch. Totalmente mala jornada para los equipos de la Liga Premier Michoacanos, perdieron los tres, pero aquí les diremos los resultados. También lo de Chavinda sorprende, pero no hay que dejarnos ganar, porque tenemos buenas expectativas en la Copa Conecta. Todo el sistema al pueblo.